Desde la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico de San Gil, se confirmó el éxito de la realización del primer Cupin Tour, organizado por la Cooperativa de Caficultores y apoyado por la Cámara de Comercio y la Administración Municipal de San Gil. El éxito del certamen se destaca por las transacciones económicas y por la participación del certamen, 80 productores. Se lograron ventas aproximadamente de 800 millones de pesos en los dos días que estuvo el evento. El promedio de valor de carga fue de 1.300.000, hubo unos valores que alcanzaron 2.900.000 la carga. Se vincularon las cinco exportadoras más importantes del país en este evento. Y pues nosotros a través de la Alcaldía logramos vincular algunas asociaciones y aproximadamente unos 80 productores que fueron los representantes en este evento. Entonces considero que fue muy, muy, muy satisfactorio. Estamos esperando si este año podemos trabajar con el Consejo Municipal para tratar de institucionalizar el evento. El funcionario resalta también los tipos de cafés expuestos en la jornada. Eran cafés de altísima calidad, ¿no? Sabemos que existen los cafés especiales, los cafés orgánicos y diferentes tipos, pero en este caso hubo cafés de alta calidad. Entonces las exportadoras precisamente se acogieron y tomaron algunas pruebas y es tanto que una carga de café de algunos de los productores logró 2.900.000, que eso nunca había sucedido. Y el promedio estuvo en 200.000, 300.000 pesos por encima de un promedio de carga normal. Acorde con el éxito quedan bien marcados los objetivos urgentes. A corto plazo, asegura, Acosta Bondurraga. La idea, ¿cuál es? Retroalimentar todo este tema de eventos que se han venido haciendo. Ahorita para el 28 y 29 viene como tal el de la Federación de Cafeteros, ¿sí? Y la idea es tomar lo que se hizo este año y tratar de mejorar. Para el siguiente año esperamos que el Copintour sea institucionalizado y en el 28 y 29 vamos a ir con la Federación a acomodar al evento departamental que se va a realizar en el municipio del Socorro. En el Copintour se destacó una amplia presencia turística, comentó el Secretario de Desarrollo Económico.